Mantener el peso ideal es beneficioso para el organismo, ya que permite que este se encuentre en óptimas condiciones de salud y, a la vez, le ayuda a permanecer joven más tiempo. Sin embargo, el consumo excesivo de alimentos llamados chatarra, la escasa actividad física y al estrés, hacen que muchas personas no solo les resulte difícil adelgazar sino que hasta sufran de obesidad. Para contrarrestar esta situación, es necesario realizar el ejercicio adecuado y consumir una dieta balanceada evitando así la acumulación indeseable de grasas en zonas localizadas que varían en cada persona y de acuerdo al sexo. En este sentido, aquellos que tienen más grasas en la cintura están en mayor riesgo de sufrir problemas cardíacos. Las frutas y verduras resultan una buena opción a la hora de querer adelgazar, ya que nos ayudan a quemar la grasa y sobre todo a mantener el apetito controlado hasta que podamos acostumbrarnos a comer de manera saludable y balanceada. Alimentos para adelgazar con facilidad. Piña. Favorece los procesos de adelgazamiento progresivo. Maracuya o chinola. Ayuda a movilizar las grasas, brinda bienestar. Toronja. Excelente quemagrasas.